Acordándome del último discurso del Martín Fierro, que fue tan criticado, yo le quiero dedicar este premio a Pablo Echarri, a la chica gordita del aviso del Banco de Galicia y a Mex Urtis Berea. Gracias. ¿En qué lío estamos metidos? Estamos metidos en un lío fenomenal. Yo hace meses escuché en este mismo lugar hablar de la preocupación que hay por la grieta que se está generando en la Argentina y yo comparto esa preocupación. Ahora me sorprende que los mismos colegas que están preocupados por la grieta se ocupan de ensancharla cada día más. Me parece que es un debate que nos merecemos, por lo menos todos aquellos que tenemos responsabilidad de comunicar. Es un debate que nos merecemos, que debemos darnos con respeto, con inteligencia, sobre todo con inteligencia. Este premio tiene que ver con Tato Bores. Pensaba mucho en eso. Digo, qué lindo si me gana un premio que tiene el nombre Tato Bores, que justamente en televisión lograba hacer reír y pensar. Los periodistas que hacemos política, que contamos la realidad, en general nos cuesta bastante hacer reír. Pero sí tenemos la obligación de hacer pensar, porque el periodismo no solo tiene que servir para contar lo que pasa o contar por qué pasan las cosas que pasan. También tiene que servir como una herramienta para hacer pensar. Si logramos eso, si logramos que la gente reflexione, tenga espíritu crítico, quizás podamos avanzar todos a una sociedad más justa. Entender el periodismo simplemente como es, periodismo serio, responsable, cerca de los hechos. En los últimos años nos hemos alejado de los hechos, por distintas razones. Y de pronto te encontrás y en televisión a gente diciendo que hace periodismo, pero de pronto termina defendiendo lo indefendible. No importa el gobierno de qué se trata. Defender lo indefendible no es periodismo, es otra cosa. Y del otro lado pasa algo similar. El periodismo siempre es crítico. Siempre es crítico, yo aprendí eso. El periodismo siempre es crítico. Si no, no es periodismo. Ahora bien, una cosa es la crítica y otra cosa es la operación política a medida de los sectores empresarios que me contratan. Eso tampoco es periodismo. Y perdonen que me tomé unos minutitos más y no corresponde. Pero siento la necesidad, ya que tengo esta oportunidad de decirlo. Volvamos a hacer periodismo, independientemente de donde cada uno esté parado, independientemente del medio que nos contrata. Nos contratan compañeros periodistas, nos contratan nuestra fuerza de trabajo. No nos compran ni nuestra opinión ni nuestras convicciones. Son cosas completamente diferentes. Hay una obligación ética que tiene que ver con el televidente, con el lector, con la gente que nos escucha en radio. Le agradezco a mi familia, me estoy olvidando siempre lo más importante. Los sicilianos dicen la sangre no es agua. Así que gracias Claudia, Luciano, Santiago, Graciela y todos mis queridos. Y perdonen el tiempo que me tomé. Gracias. Gracias.